Bienvenidos y bienvenidas a Dave the Diver Mmm, así que quieres sacar la roca atascada en la grieta Entonces deberías usar una palanca Oh, ¿tienes alguna? Bueno, la verdad es que perdí una, pero el buque de suministros que la llevaba se hundió Puede que la encuentres en el fondo del mar, donde el buque de suministros se hundió Ah, allá me encontré con un calamar gigante Ahora que el calamar ya no está, será pan comido Genial, pues ¿a qué esperas? Es una palanca roja Misión actualizada, la palanca de cobra Ok Ok, al tanque Vamos a ver en qué horario estoy Allá están Bueno, entonces tengo que cazar Casa de cangrejo a japonés 2 Son 5 Y casa de anoplogaster 5 Vea el buque de la palanca O sea, tengo que ir ahí y es por la tarde O sea, que es mi última sumergida de aquí ahorita A ver Esto no aquí Quiero ver que puedo Comprarle a este ¿Qué anda? Esto es localizador de emergencia Manda un vehículo remoto a tu ubicación Utilízalo Para abrir al barco No se puede utilizar este en algunas zonas Bueno, creo que lo voy a comprar Este y este Ok Y algunas mejoras Ah, puedo vender O sea, puedo vender esto Trescientas Ok Billete ahí Esto es tentáculo Hmm Esto también lo puedo vender A ver Ya tengo 8000 A ver ¿Alguna mejora que puedo hacer con este loco? ¿Dónde está? Lanzarredes pequeño Me falta un lanzarredes Voy a fabricar uno Ok Bueno, tengo eso Y voy a fabricar uno Estos también Ok 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 A ver Vamos a meter una mejora a este Ah Ok 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 Y más nada Bueno Ah Tengo que ir Sí, creo que me voy a ir por aquí Ah Se mole A ver Buscándola Vamos a ver aquí La olla Leche O sal Aquí está el mango Vámonos hacia el barco Ay Tiburoncito Este tiburoncete Creo que no lo tengo Hijo de latizna Tira latigazo A ver Hijo de tupín Vamos, vamos, vamos Por aquí Al resto Ahí estás Conchudo Carne de tiburón Azotador Ok Ok Y aquí hay otro tiburón Que me estás contando Quizás sea ese sonido Sí Es el sonido De una cría de ballena Corobada Echa un vistazo Debe haber un ballenato cerca Vale, ¿y estos? Ahí ¿Dónde vas ¿Dónde vas, cabrón? Ahora sí Veamos esto Si viene por ahí abajo Viene de aquí abajo No tengo aire Aquí Aquí, aquí, aquí Listo, listo, listo Ya tenemos airecito Ahí está Oh El llanto El llanto viene detrás De montón de rocas Tendré que quitar esas rocas Para entrar Bueno, yo creo que Ya tengo las manos Para hacer Digo, los guantes ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, cabrón? Vale 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 Ahí vas Ok Bien Ya las he quitado todas Entremos Ok Juego de la cría De ballena Ay Dios ¿A dónde me metió? Anda Pero si está aquí El ballenato Parece asustado Debería acercarme Y consolarlo No me va a pegar esto Lo tengo que acariciar Ok Está tristón Creo que sigue un poco asustado Y si lo acaricio A ver Ok Ya está Mejorcito Parece que ya no está asustado Voy a seguir acariciándolo Ok Ok Parece que ha bajado La guardia Si vamos a una zona Más iluminada Imagino que su madre Acudirá Tengo que llevarlo A la superficie Con cuidado Gran fosa azul Ok Aquí creo que Me va a tocar Defenderlo Sí No El camino está lleno De feroces barracudas Para que el dato Te siga Tendré que deshacerme de ellos Ok Hijo de tu Pinfloy What Me quito Estos cabrones A ver Ahí cabrón Parece que la zona Ahora está segura Intentemos llevar El vallenato otra vez A ver Sí pero esperame Porque voy a agarrar Una armita aquí Voy a agarrar Más de esto Vámonos 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 Ah joder Este está lleno de Peces león Como que el vallenato Es muy asustadizo Tendré que deshacerme De ellos Ok De nada me Desgracia Desgracia Joder 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 Hay que soltar Esas cosas Espera A ver Tengo que cobrar Con este cabrón Ahora ahí Falta uno más Falta dos más Espero que con esto valga Vamos a intentar Llevarlo a la superficie A ver Ahí te vas Va a salir el tiburón Aquí porque Vaya que me quite Un tiburón Z Ahora aquí vos Ahora me sale Con este Cielos Aquí hay un tiburón De arrecife De punta blanca Si no Con el vallenato No me seguirá Va Sabía yo Quieto No me lo mordas vos Ahora Piu Hoy había Un montón De peces violentos Ya casi estamos A la superficie Del mar Subamos un poco más A ver Esto si me lo quiero llevar Vamos Venite vos Un diente Ese es el de latigazos Y me costó más Ahora aquí más Oxígeno Ya no me dejó Piu Eso ha sido Muy peligroso Esta zona parece Algo más segura Espero un ratito Aquí Y tu mamá Vendrá por ti Ah Que me estás Contando Oh no Tiburones Que hago Hija de Tupín Floyd Ok 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 Se va bien Wow, es enorme El amor de una madre Por su descendencia En el fondo todos los animales Somos iguales Creo que debería escribir a mi madre luego ¿Y ahora hasta qué quiere? Entiendo Me alegro de que lo llevaras hasta su madre No fue fácil hacerlo salir Te asustaba Con mucha facilidad Quizás no le gustaba si ya Es igual No dediques tanto tiempo A cazar, intenta ayudar más Tiene razón la cabrón Señor Hola chiquitín Se vino a despedir Creo Y la mamá también Ok Ok Buah Qué vasto animal Poseidón por uno Recompensas En busca de la cría de la ballena Ok Ok, ok Coraza de tiburón de recife de no sé qué Sal Huevo de tiburón azotador Uh, huevo de pez ballesta gigante Huevo de pez león colorado Ok Listo con aquel ¿Y ahora este qué? Señor Estoy listo para sacarles fotos a las mantas gigantes He encontrado algunos electricistas Para que coloquen herramientas de iluminación en lugares clave O tuviste que pagar mucho Ajá No podía dejar pasar una oportunidad como esta Me han dicho que Colocaron las herramientas de iluminación a una profundidad de 20 metros ¿Podría revisarlas? Estaré esperando unas fotos increíbles Sácale fotos a las mantarrayas O sea, es ahorita de noche Creo que no le voy a poder ayudar a Bansho Este cabrón que dice Wow, la tormenta de hoy es temible Oh, eres tú otra vez Estás buscando otra carta de jefe semi-inusual Ojo, siento una energía extremadamente poderosa Hoy no te puedo ayudar El vórtice Recuerda el vórtice La tormenta es cada vez más fuerte Nos vemos más tarde Chuchu Noche de tormenta 2 Finaliza el día y prepáralo todo por el banco sushi Ok A ver Tareas Tormenta 2 Lo que de ópalos no lo voy a hacer Voy a hacer esto Tormenta 2 Encuentra el vórtice O sea, me tendría que meter ahorita O no sé A ver, creo que voy a ir a A buscar esto Solo puedes bucear Una vez cada noche Se consumirá uno de Tres de las horas de trabajo Al atardecer Ok, está bien Vamos a ir a ver Si de noche da más miedito A ver De noche si da más miedito Más cajime A ver Qué arma me van a dar aquí No Vamos a desmantelar A ver Uy, ahí hay más tiburoncetes Salieron estos cabros Aquí está el vórtice Sí, vamos a ir A ver He acabado en un lugar Extraño de nuevo Parece deshabitado Eh, no Vamos a Ponerlo acá Ok What? Qué jocotes Mantis shrimp Joder Eh Una langosta Con guantes de boxeo Creo que sé lo que es Debe ser una mantis marina Pero su tamaño es increíble Podría aplazarme De un solo golpe Me convendría encontrar Algo duro Con lo que Bloquear los golpes De esa cosa A ver De nuevo Mi nivel cuatro ¿Qué pasa? Ah, aquí me da Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ikeke Rasaka Dale Y no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ¡Buenísimo! ¡Uf! Por los pelos Seguro que hay algo que merezca la pena recoger A ver Antes quiero ir a ver aquí hasta atrás Bueno, no hay nada aquí, ¿verdad? A ver Cola de mantis Ok Supongo que con esto bastará Debería subir y decírselo a Sato Recoger Lo que ha tirado la mantis Ok Vámonos de aquí Aceito Ok Llego esto Ok A recoger estas cosas aquí Agarro este Ahí hay un tiburón Creo que sí A ver esto aquí Y viene el tiburón Z Reseteo el Windows a esta Bien Bien Esto aquí Eh, ya me voy a quedar sin Ya hay algo Sin oxígeno Creo que esto no me deja ver Y No Vámonos ya Vámonos ya No quiero arriesgar Vámonos Está llamando Sato Sí Esto es Una carta de jefe de mantis marina Ni siquiera la he visto en el gimnasio Oh, me refiero al gimnasio en el que hago ejercicio Vale Pues mira Si transfieres esta carta a través de la función compartir Vale, la tengo Pues nos vemos Mantente en contacto Y sigue coleccionando cartas Chuchu Ok Mantis marina Carne de tiburón Tengo carne de mantis marina Y cha Ok Bueno, creo que voy a Me ayudar a Vamos a ver Quiero ir a la granja Ir a la granja primero A ver Nutriente Quiero quitar esto Y esto Y ahí está Y vamos a ir a ver A ver los peces A ver Aquí va bien la cosa Ok Y aquí en esto De los 130 nocturnos Tengo ya esto A ver Excelente Ahora sí Al sushi Y este ¿Ve a haber aparecido Sammy Rappero famoso No ha dicho el encargado Que vio a alguien Que se parecía A Otto Por aquí Oye chef Oye chef Puedo preguntarte algo Bienvenido a Bancho Sushi ¿No vendréis de verduras? No venderéis sushi de verduras Por algún casual Sushi de verduras No está en el menú Lo más parecido Lo más parecido que tenemos es sushi de alga nori No quiero sushi de alga nori Quiero un sushi hecho con verduras frescas Bueno No pasa nada Ya me voy Que tengamos un buen día De verduras Espera Esta musa Es atún de pimienta picante El tema principal de mi primer disco Siento gran curiosidad Por este tipo de música Tú debes ser MC Sammy O me equivoco Yeah ¿Sabes quién soy? Me alegra conocer A uno de mis admiradores En un sitio como este ¿Ves que podías preparar Un sushi de verduras? Sí que tenemos algunas verduras Pero el sushi de verduras No es tan simple Dame tres días Y te enviaré un sushi de verduras Como Dios manda Mola Entonces Volveré dentro de tres días Me muero por probarlo Bancho ¿Te te ocurre alguna idea? Nope Entonces ¿Cuál es el plan? Otto sabe más de verduras que yo Pensaba preguntarle a él Ah Tiene sentido Voy a llamarlo Otto Hola Dave ¿Qué ocurre? O uno de nuestros clientes Nos ha pedido que preparemos Un sushi de verduras Necesitamos conseguir Los ingredientes ¿Eh? ¿Un sushi de verduras? Es uno de mis favoritos Ese cliente sí que sabe Dame algo de tiempo Voy a tener que trabajar Toda la noche Te llamaré mañana Por la mañana Vale Vendré a visitarte Por la mañana El viejo sushi de mensí Sammy Ano Ano Plagaster Dos por cero Arroz de berenjena Y zanahoria ¿Qué me estás contando? No No También No 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 CC por Antarctica Films Argentina